¡Casita de nubes! Daniel y sus compañeros en Babilonia con la comida del rey Nabucodonosor. En los tiempos de Joacín, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor con su ejército. Él invadió la ciudad y se llevó los tesoros a Babilonia. El rey Nabucodonosor quería gente que le sirviera en su ciudad. Por eso, se llevó de Jerusalén a jóvenes bien parecidos, inteligentes y de las mejores familias. Entre los jóvenes estaban Daniel, Ananías, Asarías y Misael. Bienvenidos a Babilonia. Mi nombre es Aspenaz y soy el jefe del servicio en este palacio. Durante tres años estarán aquí y comerán y beberán lo mismo que el rey. Mientras tanto, estudiarán y aprenderán el idioma y nuestra cultura babilónica. Cuando pase este tiempo, comenzarán a servir en el palacio del rey. Mientras esto ocurría, Daniel se propuso mantenerse fiel a Dios junto a sus amigos, a pesar de estar en un país extraño al suyo. Por esto... Disculpe, pero ni yo ni mis amigos comeremos de la comida del rey. Queremos mantenernos agradando a nuestro Dios. Pero, pero, pero... No puedo complacerlos en eso. El rey escogió esa comida para ustedes y yo estoy a cargo de que coman. Si por ustedes no comer, alguno se enferma, yo tendría que pagar con mi vida. Le ruego que haga con nosotros una prueba de diez días. Durante ese tiempo, denos de comer solo verduras y agua. Luego, compare nuestro rostro con el de los jóvenes que comen la misma comida del rey. Entonces, podrá hacer con nosotros lo que le parezca mejor. Acepto, pero mi vida está en juego. Si pasados los diez días se ven mal, entonces comerán lo mismo del rey. ¿Está bien? Trato hecho. Pasaron los diez días y Daniel, Ananías, Azarías y Misael. No habían probado ni un bocado de la misma comida del rey. Solo habían comido verduras y agua. Para sorpresa del guardia, los cuatro jóvenes se veían más saludables y fuertes que el resto de los jóvenes que se comían de la misma comida del rey. Por esto, los siguieron alimentando solo de agua y verduras. En ese tiempo, Daniel y sus amigos recibieron de Dios mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencias. Además, Daniel podía entender el significado de los sueños y las visiones. Al cumplirse los tres años de educación y entrenamiento para todos los jóvenes, el rey Nabucodonosor los mandó a llamar a todos para hablar con ellos y observar su progreso. El rey conversó con todos los jóvenes, pero no encontró entre todos ellos uno solo tan inteligente como Daniel y sus amigos, Ananías, Asarías y Misael. Por lo tanto, los cuatro se quedaron al servicio del rey haciendo todo lo que el rey les pedía, aunque lo hacían mejor y con más sabiduría que todos los sabios y adivinos del reino juntos. ¡Nos vemos en casa! ¡Casita de nubes! ¡Suscríbete y mira más videos como este!